Primero, quiero agradecer las múltiples muestras de cariño que he recibido en los últimos días. Debo reconocer que en un comienzo no pensé que era necesario hacer algún tipo de declaración sobre este video que se ha viralizado, básicamente porque encontraba que no había nada en él que lo meritara. Pero luego del nivel de comentarios que he leído en las redes sociales, me pareció relevante compartir con ustedes esta reflexión. Lo primero que vino a mi cabeza es preguntarme cómo un video donde aparezco manejando, escuchando música y acompañado de una mujer, termina siendo el video más comentado en las redes sociales. Luego de analizar los distintos comentarios que hicieron que este video sea viral, me encontré con dos tipos de personas. Primero, aquellos que no sabían que yo me encuentro separado y que hicieron todo tipo de especulaciones asumiendo que actualmente me encuentro casado. El segundo grupo son personas que han emitido comentarios llenos de prejuicios y acusaciones hacia la mujer que me acompaña en el auto, cuestionando incluso su sexualidad. Esto me parece extremadamente violento en los tiempos que corren. Y no deja de sorprender que los mismos que festinan y hacen acusaciones en esta dirección son aquellos que en sus perfiles en las redes sociales se autodefinen como defensores de las mujeres y de la diversidad sexual. Mi historia y actuar en política son conocidas. Siempre he trabajado para terminar con la discriminación en nuestro país. Y es especialmente doloroso ver que algunos buscando sacar un pequeño provecho político no respetan estos códigos y no les importa el daño que puedan generar. He decidido hacer esta declaración para poner atención en lo que me parece un lamentable episodio de prejuicios y discriminación. Y espero sirva para que reflexionemos y de esta forma en el futuro cambiemos nuestra forma de relacionarnos.